Música 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 Puerto Nareno Bello Municipio Puerto Nareno Bello Municipio De Puerto Nareno Acompañe el río De Puerto Nareno Los ricos de lagos, como el tarabuco Los ricos de lagos, como el tarabuco Este y el poder, el poder de tejer Este y el poder de tejer Ven a visitar, ven a visitar A nuestro nariz, que se ven a durar A nuestro nariz, que se ven a durar A nuestro nariz, que se ven a durar Ven a visitar, ven a visitar A nuestro nariz, que se ven a durar A nuestro nariz, que se ven a durar Y donde están las palmas, ahí están los yacurunas A nuestro nariz, que se ven a durar Gracias. 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 Gracias.